¿Cómo es el juego? Eh, no es el juego. ¿Eh? Ahí va a ir. Ahí, como de ahí. Bien. ¿En qué consiste el juego? ¿No lo ves? ¿Manuel? ¿Manuel va a pillar a Carlos? ¿De acuerdo? ¿Manuel va a pillar a Carlos? Y todos estamos juntos, un poco más juntos, perdón. ¿De dónde? Y no otro nombre, sino espalda a pecho. ¿De acuerdo? Pecho a espalda. ¿De acuerdo? Algunos ya se juntan mucho y ya hay otra cosa, no hay que juntarse tanto. ¿Es lo suficiente? Bien, hemos dicho que el hermano pilla acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Venimos para acá y tú lo estás pillando y se pone aquí. Entonces ella sale corriendo, ¿vale? Sale corriendo y tú ahora tendrías que pillar a ella, ¿vale? La pilla. Y ahora ella le tiene que pillar a ella. Si tú sales corriendo y te pone aquí, ahora tú tendrías que pillar a ella, ¿sabes? Te empaque, te empaque, te empaque, te empaque, te empaque. Tú sales corriendo y ya tendrías que pillar. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? ¿Vale? ¿Ahí, eh? Siempre delante, no se puede poner detrás. No, delante y detrás. Ponte detrás. Ponte detrás. Ponte detrás. Ponte detrás. Sale. ¿De acuerdo? Tú te quedas quieto. ¿Vale? Y sale. Pero... ¿De acuerdo? Da igual, tanto delante como detrás. Pero hay una cosa que no vale. Déjate que lo hagas. Tú me vas a pillar. Y yo me pongo aquí a pintar. No. Porque... Estoy... Eh... Filtando para detrás. Y exactamente igual. Si yo cojo... Y me pongo aquí, voy corriendo para detrás. Y hago así. Tú intentas como te llamo. No, estoy pintando, no. Ah, vale. Si ya me quedo aquí pintando... No te doy delante. No te doy delante. No te doy delante. Ahí. Si yo estoy aquí, como pintando, eso no vale. Y cuando yo me pare aquí, ya tiene que salir adelante. Y si yo me estoy equivocando exacto, me quedo y yo soy el que pintar. ¿De acuerdo? No se puede pintar detrás. Aquí yo puedo pintar lo que quiera. Pero mientras... Traigo un poquito. Son ambasionales. ¿De acuerdo? Ahí, ahí. Cuidado, cuidadín. Ahí ahí, ¿no? No me agradan… Ay, qué me đang. ¿Qué es eso? Pa' que me quiera pintar lo que me quiera pintar. ¡Venga, está bien! Sao. ¡Sale a tu corazón! ¡Ven a tu corazón! ¡Ven a tu corazón! Espérate, espérate. Es que ¿qué? Estaba sabiendo. Sala, sala. No te pares nunca, vete a mí para abajo. ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga, píllala! ¡Ay! ¡A ver, nos para siempre los mismos pacotes! ¡Ya te llamo! ¡Ya te llamo! ¡Ya te llamo! ¡No, no, no! ¡Ya te llamo! ¡Ya te imagino! ¡No, no! Pero, yo no veo ocasiones que parece que tenemos la mente como madre. Dani, Dani, la de Gris se ha parado delante desde verde y, y has pillado tú a... Si, se pilla a él. Está bien, ¿no? Si usted la pilló ahí, ¿no? ¡Vale! ¿Cómo está? ¡No, no, ¡Gracias! 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 el que está fuera del juego de lo que hay en la práctica y se va a correr por una esquina me cambio, me cambio, me cambio me cambio en el alto millán de rojos ahora el 10 de millán de rojos ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Claro! ¡Claro, sí, sí! ¡El de azul tiene que pillar a este! de azul, sí, sí tú tienes que pillar a este ahí que no pintes que no pintes ¡Gracias! 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 Este es el video de la que iba varias veces, con una nueva entrada de otro. En el que iba al comienzo iba a 1 a toda velocidad y así... Eso es una cinta... Él es lo que no puede hacer, ha hecho una frenada, si no sigue la velocidad, es un cambio del mismo o una cinta con cambio del mismo. Eso es lo que no podéis hacer en el juego. Para evitar eso hay una modalidad diferente de este juego... que es que todos vamos en el suelo boca abajo con la cara mirando al centro.